hola amigos de las redes hola amigos de youtube que tal estáis yo soy Paco Mike Alfa y seguimos con The Legend of Zelda Breath of the Wild y estábamos aquí que no conseguí el Koloch me tiré aquí un buen rato para nada entonces bueno pues nada vamos a hacer otras cosas que le vamos a hacer así es la vida y me voy a caer no me voy a caer vale bueno pues vamos a ir a otra parte a ver a qué parte voy habrá que buscar otro sitio vamos a ver si bueno es que por ahí arriba por ahí arriba no voy a llegar no voy a poder porque tengo que escalar y si puedo venga a ver si puedo va a estar complicado pero bien voy a intentar ir corriendo uff complicado eh tengo ahora mismo el ordenador que va a salir a volar espero que no esté molestando mucho vale y tengo revali pues vamos a usar revali vale vale yo ahí evidentemente ahí vale hay a un Koloch un Koloch que es tiro al arco no tiro con arco tiro al arco no no hay que tirar al arco vale a ver a ver si podemos hacerlo uff vale 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 no pasa nada no pasa nada venga aquí venga ya está bien venga uno y el otro viene por aquí 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 vale vale aquí vale esperamos un segundito que vuelva perfecto perfecto hay alguno más hay alguno más hombre un guardián hola aquí vienes por 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 aquí bueno bueno y hay otro más que no sé dónde está allí vale uy casi lo doy casi ha faltado poco vale 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 pero no me lo puedo creer la velocidad que coge vale 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 a ver si acaso así se hace mejor no, no, que no llega a ver, venga, ahí vamos a esperar que no vale, venga y que no llega voy a gastar todas las flechas en este coso vamos a ver, si lo hago cuando sube, hay que esperar que hay otro que hay otro más ojo, macho, que difícil venga, uno y venga, el otro vale uy que quizá es más fácil cuando sube, ¿no? venga ya venga ya venga ahí no, me lo creo 32 flechas que me quedan, ¿eh? va, se va a ir la lluvia y todo venga, buena hombre, menos mal vale y había un guardián por ahí pero el guardián no nos interesa vamos a ir a este bosquecillo y vaya tiene que dar y ahí estaba vamos vamos buena ya con 5 eh hijo de hijo de para de aquí, hombre va déjame 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 para que pesadilla fuera para arriba vale subiendo 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 y hola amigo eres un petrarroque o no creía que había un petrarroque por aquí no sé la verdad ah, mira está aquí y buena no me lo creo que no me haya hecho falta ni vamos vámonos pues muy bien otro más para la cuenta y ahora vamos a ir aquí vale creo que es una carrera ¿a dónde hay que ir? uy, pero no tengo revali uff ¿dónde hay que ir? no tengo revali uff ¿lo puedo hacer? yo creo que sí creo, eh no prometo nada vamos a cambiarnos antes de nada la ropa a la de escalador vale y ahora a ver si acaso vamos hombre te sobra, ¿no? venga, va muy bien pues ahora vamos por aquí por la ladera hay que ir por aquí un segundino que me está llamando alguien y vale continuemos que es que ha venido el señor de Amazon y yo ¿qué iba a hacer? ya se me ha olvidado lo que iba a hacer ah, iba a ir por aquí que hay otro color ¿dónde está el otro color exactamente? pero este este que hago de ah, vale, vale, vale es que vengo de la de aquella vale vale, vale venga venga vamos por aquí no bueno ha venido el señor de Amazon señor de Amazon creo que pedí un un stick un TV stick para ver la tele y y unos cascos creo vale y esto a ver esto tiene pinta de que son esas tres piedras vale vale creo que hay un agujero por algún sitio amigo mío uff uff y hay que llevar las piedras allí ¿puedo coger esta piedra? no puedo coger madre vale quieto vamos a hacer una cosa vamos a intentar hacer esto lo mejor posible a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho vale 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 ocho este van a ser nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y para allá vamos a correr vamos a correr porque claro lo voy a parar venga vale eh buena y vamos no me lo puedo creer sí señor venga este ha sido fácil va buena poco a poco vamos haciendo cositas venga y ahora hay otra por aquí no sé exactamente dónde a ver si puedo creo que está por aquí ¿qué es eso? lo siento pero cuando las cosas son como son ahí ha caído un pedazo de estrella y hay que pillar el pedazo de estrella esos son elementos ineludibles pasa que voy un poco despacio a ver venga va yo creo que no se me hará de día ¿no? corre link corre link por tu vida va corre por tu vida corre vamos 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 y hay que ir por ahí no he estado nunca no se va a hacer de día no se va a hacer de día déjame en paz no se va a hacer de día no déjame en paz tú vete para el cuerno vete al cuerno no va 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 3 y 55 yo no se cuando se hace de día pero venga no me digas que se va a hacer de día va va déjame vamos vámonos déjame en paz déjame en paz ya tengo lo que quería vamos ese pedazo de estrella como me gusta vale vale venga va tremendo tremendo vale ¿dónde estoy? ¿dónde estoy ahora mismo? estoy que no sé ni dónde estoy vale vale pues aquí hay otro color creo primero hay que tener cuidado y registrar creo que el otro no el otro la que iba a coger no la he cogido vale perfecto no pasa nada y ahora esta está por aquí aquí está vale pues otro color que va a estar ahí debajo buena precioso precioso venga vamos por aquí que me están pagando señor carnero señor carnero déjeme en paz ahí que está ¿a dónde tengo que disparar? eh hijo de hombre pesado bueno vamos a pillar eso antes de avanzar los octorok y ahora aquí brillo 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 vigoroso vámonos y aquí ¿dónde quieres que dispare? ¿dónde quieres? ¿a dónde quieres que dispare? no sé ¿a dónde quieres que lance? veo no sé debe ver debe ver algo a lo que dispararle pero no sé lo que es ya lo vi madre 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 mía vale quieto ahí ahí venga va venga una y la otra ahí 3, 2, 1 uy casi 3, 2, 1 vámonos 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 venga pues vamos a por el siguiente que está por aquí vale vale puede ser que esté aquí no uh rupia púrpura rupia púrpura vale y hay que meter esto ahí puja puja fuerte quieto ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas? bueno vamos que parece que lo que he hecho ha servido para algo pero realmente no ha servido para nada muy bien vale pues a ver aquí a ver hay que hacer las cosas a veces hay que hacer las cosas rápido mira se ha quedado como una flecha vale vamos hacia el sur un momento porque debe haber una por aquí un colo uy que tengo que subir arriba que velocidad que lamentable ha sido eso ¿en serio me vas a hacer escalar todo eso? no hombre no 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 vamos a ver vamos a ver pero pero enganchate venga venga uff menos mal no no pero hay hombre ahí venga ya y ahora por aquí este va a estar difícil este no sé ni cómo es vale este no sé ni cómo es este creo que no voy a poder a no ser que vea un caballo a no ser que vea un caballo va a estar difícil nada pues vamos a colocar aquí una marquita de que hay un colo ahí y vamos para aquí arriba vale vale a ver vale a ver vale a ver aquí vamos vamos si señor perfecto vale ya que estamos aquí vamos a ir ahora aquí arriba venga 137 semillas colo ya vale vale me dejas hacer hay que no tengo el maldita sea puedo subir si puedo subir sube link vale vas a llegar si no el aire te ayuda vamos link yo sé que puedes uy que me que paso frío va va yo creo que si no yo creo que si no link link no me falles no me falles link uff uff por poco por poco venga vale vale por aquí ahí hay otro creo que que uy 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 este va a estar difícil a ver empujándolo creo que es mejor así a ver uff uff no me lo puedo creer va venga va hay que pasarlo por los árboles vale primero vamos a intentarlo con este a ver venga con eso es suficiente a ver que tal sale a ver que tal sale vamos di que si di que si di que si no va a dar el árbol va a dar el árbol si 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 increíble si señor vamos vamonos tremendo vale vamos ahora por aquí pero 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 que velocidad que lamentable no adiós no eeih si me das para vale y si me das una manzana. ¿Tengo manzanas? Sí, hombre. Vámonos. Venga, va. Y aquí voy a más. ¡Uy! ¡Qué malo! ¿Pero qué estoy haciendo? Y vale. Grillo vigoroso. Y había otro por ahí. ¡Uy! No te choques, Link. ¡Uy! Y encima... ¡Petrarock mayor! Pues hasta luego, Petrarock. Ha sido aniquilado. Pues muy bien. Muy correcto. Todo. Más cosas. Venga, seguimos... Por aquí. Seguimos por aquí, por el lado de la montaña. La ladera de la montaña. Hay que me canso y no me ha dado ni cuento. ¡Ay, mira! Un... Un guardián. ¡Hola, señor guardián! Venga, aquí anda. Venga, aquí anda. Eh, qué pasao. Vamos. ¡Uy! Se ha quedado ahí. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Eh, ahí me vas a dar ya mismo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pobrecito! Se ha quedado ahí en plan atontado. Vamos. Bueno, muy bien. Seguimos hacia el norte. ¿Dónde? Bueno, los otorok. ¡No! ¡Ay, qué lata! ¡Fuera! ¡Venga, va! Otro más. Venga. Vamos por aquí ahora. Mira, otro guardián. Jeje. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Fuera! Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Pero que si te he dado ¿Qué ha sido eso? No veo, no veo ¿Dónde estás? Fuera Eh Pues era de aquí, hombre Me la he jugado un poco Me la he jugado un pelín Pero bueno, tenía mifa Así que tampoco pasa nada Muy bien Pues vamos por aquí Abajo Una flecha de madera ¿Quién la habrá dejado ahí? Zeta de Hyrule Tengo yo la Zeta de Hyrule registrada Sí Muy bien Aquí Hola, hola Amigos, está aquí atrás Está aquí atrás Menos mal ¿Cómo era para...? Así Pero ¿Cómo...? Eso es Fuera Muy bien Vale Uy Una embarga que me he quedado ahí Y aquello era una Zeta de Hyrule creo Muy bien Pues sigamos Aquí Por aquí se supone que hay Algo Pero no veo Amigo Amigo Ok Tengo que tirarme Al agua Ahí Ha sido triste Triste y lamentable Triste y lamentable Y encima No voy a llegar Como no me dé prisa O sea Como no me dé prisa No Como gestione mal la energía No No llego No llego Vamos Vamos, Link No me digas que no vas a llegar Va Por poco, ¿eh? Por poco Venga, ahora Vamos a apuntar ahora mejor Venga, ahí Yo creo que ahí va bien, ¿no? Vamos Buena Buena Bien 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 Ok Bueno, pues Por aquí Uy, por cierto Aquí No hemos marcado Que había No estoy marcando Los Petrarock Que hay Que he vencido He vencido He vencido uno ahí He vencido otro Por aquí, ¿no? Por aquí Diría yo He vencido otro ¿Dónde era? Creo que he vencido otro Aquí Y no sé si me queda alguno más Este de aquí ¿Lo tengo marcado? No Este también lo he vencido Bien Buena Vale Pues ahora A ver Más cosas Más cosas Buscamos más monstruos ¿Cuánto llevamos de vídeo? 36 minutos Bah, vamos Muy bien Muy buen ritmo Vamos A este Por ejemplo Muy rápido Lo he hecho yo A ver Porque como no sea de noche Va a ser Difícil Todavía no sé si es de noche O de día Esto es Es de noche Vale, perfecto Perfecto Venga, va ¿Es de noche ya? Sí, ¿no? Se puede Se puede Considerar Que estamos de noche Aquí Por cierto Hay un Eh Hay un colo Uy Que me suena la barriga Madre mía Ceto Ceto Cigilosa Aquí hay Un Ostromonoso Madre mía Y un inox Esquelético Vale Pero antes del inox Esquelético Yo quiero El El colo Se puede conseguir Se puede conseguir el colo Madre mía Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Y ahora vamos a por el inox Ya lo he marcado Pum, 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 pum Vale Pues, aquí, joder Fuera de aquí, fuera de aquí Como vuelve, maldito ojo Venga señor ¿Dónde está? Vale Listo, ¿no? Listo de papel ¿Y esto qué es? Caracol sigiloso Un momento ¿Esto lo tengo? La rana rauda la tengo La tengo registrada Que se me iban las cosas de linux, eh Ok Eh, ¿qué armas tengo? Qué malditas armas tengo Que me están ocupando espacio Lanza con los sal Vale Venga, vale Bueno, ustedes me quieren dejar en paz ¿Y había caracol sigiloso? Yo creo que no lo tengo, eh Ustedes déjeme en paz, señor 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 Déjeme en paz Vale A ver Vamos por aquí Vale Aquí puedo descansar, ¿no? Vale ¿Esto qué es? Pero, pero ¿y esta zona secreta? Pero, pero ¿y esta zona secreta? Uy, espada de juego No me interesa Vaya 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 zona más guay, ¿no? Vaya zona más guay, ¿no? Trufa vivazasada Esto no... Que tú Esto no tiene foto, no Y lo último Ámbar Perfecto ¿Tengo la foto de esta cosa? Sí Esto hay que subir muchísimo, ¿no? Vale, vale Vale Madrid ¡Madrid! Vamos 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 Buena Tengo que ir hasta ese árbol Vale 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 Vamos Tengo que ir a la roca Tengo que ir a la roca Eso es Eh, no te caiga el link Buena Buena Por cierto, no ha marcado, tampoco ha marcado el... El inox Vale Sigamos subiendo Que no voy a poder No voy a poder Venga Venga, a ver Y allí ya veo el otro Para, aquí, basura Malditas basuras Y aquí hay que perseguir la flor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No veo No veo No veo ¿Dónde he ido a parar? ¿A dónde ha ido a parar la flor? Eh... ¿Es eso de ahí? No Ah, sí Sí era Sí era Ahora Ahora allí Vale, esto me hace cañuto ¿Y ahora? ¿Y ahora? Amigo, ahí ¿Y ahora qué? Vale Vale Venga ¡Listo! Vale Bueno, ahora se viene uno difícil Que es tirar rocas rocas otra vez Que este es Esto es lo que más odio yo Esto es lo que más odio Todo esto No Es lo que más odio a ver A ver cómo llego yo O sea, este es súper difícil Es que este es más difícil que el anterior todavía O sea, esto tienes que tener aquí una habilidad Yo lo voy a intentar pero... No es perder No es perder Primero el de más lejos Ahí Ahí Y... Ahí Y a ver, probemos Pero... Pfff Pero no me lo creo yo, eh No me lo creo yo esto, eh Uy, casi A ver, a ver A ver Uy, cayó Cayó Venga, va Otro intento Y... ¡Ay! Son dificilísimos estos, eh Vale, venga No Ni de broma Ni de bromi No, y eso no llego Esto Muy difícil, eh Venga Nada Y ahí Es que he hecho ese muy separado A ver A ver, si funciona así Es que debería... bueno Puedo, puedo... espérate Ahora que me doy cuenta Puedo hacer una cosa Aquí puedo... aquí tengo la posibilidad de hacer así Quieto, no Aquí tengo la posibilidad de hacer así Pero espérate, espérate, no, claro No, no puedo No, no puedo No puedo A ver Uff, vas a llegar Vas a llegar, Link Vamos Vamos Suelta... eh... Suelta aquí Eso es Uff, que la veamos ¿Vale? A ver... Vale, vale, buena Quieto, que no se caiga, eh A ver... Vale, vale, buena Y puedo hacer otro Vale Quieto ahí Vale, vale Quieto Soltar Vale Vale Y ahora viene lo difícil Ahora viene lo difícil, claro Tengo que meterlo Tengo que meterlo por ahí Uff Tengo que meterlo por ahí Eh... Y que... Es que no voy a ser capaz No voy a ser capaz Esto es lamentable Bueno, me puedo tirar yo con la piedra, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Creía que no lo iba a conseguir, eh Venga, buena Uff Lo he conseguido, pero... Jamás lo hubiera imaginado, eh Vale, venga Ahora tenemos que ir Por aquí arriba Uff Debe haber una roca Por aquí A ver si la veremos mejor Ahí la veo Vamos Muy bien ¡Toro! ¡Toro! Vale Más cosas Más cosas Más cosas Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Aquí Creo que es por aquí Correcto Correcto Muy bien Muy bien Vamos al noreste Ahora Hay que te doy Vale Y aquí hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Muere 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 Arroz de Hyrule Arroz de Hyrule Arroz de Hyrule, muy bien Y nada Por aquí Debería haber otro colo Pero... Cualquiera lo ve Por aquí, quizá Me vas a hacer Usar a Revali Ahí lo veo Ahí lo veo Eh... Ha desaparecido Ha desaparecido Ahí está Vamos Vamos Buena ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver... Pues... Vamos a ir acabando el vídeo, yo creo Vamos a ir acabando Por ejemplo Vamos a buscar algún monstruito más Que vencer Vamos a ir a... Vamos a ir a... Por aquí Vamos a ir a... Aquí, aquí Venga Vale Vale Y vamos al oeste No 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 Buah Venga Yo sé que hay Un Petra Rock Por aquí Voy en la dirección correcta Yo creo que sí Más o menos Hola, señor ¿Para qué señor? ¿Yo tengo su foto? No, no la tengo Hola Mire para acá, mire para acá Que salga guapo Muy bien Hasta luego Pero, Link ¿Por qué te agachas? Vale Más cosas No No vendrá Faren ahora, ¿no? Más cosas Pues Ahí veo Ahí dice que tengo un Un colo En esa dirección Pues vamos a por él Pero, si eres bendito Déjame en paz Déjame en paz Ni te veo Pero te he matado ¿Verdad? Vale Esto dice que hay por aquí Una Un colo No lo tengo muy claro yo Dice que debe haber por aquí Un Un ojo brillante Pues sí Pues sí Había unos brillantes Muy buena Y más cosas Por aquí Hay otra prueba Aquí hay una prueba De... Uy, que me canso Del arco De las ardillas Qué graciosas Vale Esto Muy fácil, ¿no? Pero, claro Muy fácil Si tengo arco Porque sin arco Va a ser difícil Cuidado Cuidado que te odies solo Pero, vamos a ver Link Link, por favor Listo Venga, va Hasta ha sido De los más fáciles Muy bien Y vamos Voy a utilizar El teletransporte Aquí Y vamos a cargarnos Un Talus Un Petrarock Y con eso Acabamos el vídeo Al sur ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale No me digas Que no puedo Joder, macho Ven Me va a llevar Un poquito más Pero bueno Ven Link Vamos Link Vamos 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 Y vamos Eso es Venga, por aquí Y Y Allá vamos Ahí hay un Un color Hay un color Que no sé Cómo no ¿Dónde hay una piedra? Necesito una piedra El problema es que no tengo piedra Señor Fuera Fuera Y aquí el problema es que no tengo piedra ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí está Mucho más fácil De lo que pensaba Eh Eh Se me escapó Venga Vámonos Pues nada Pues nada amigos Este vídeo Un poco de relleno Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Un poquillo aburridillo Pero bueno Aunque Está Eh Suficiente Haciendo cositas Poco a poco Y nada Ya sabéis Los de siempre Darle a like Suscribiros Esas cosas que dicen Los youtubers Comentadme algo Si me lo queréis comentar Y nada más Nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego!